¡Oh, Dios mío, hermano! ¿Quién es eso, hombre? ¡Oh, esperen! ¿Quiénes son ustedes? Bienvenidos a este video donde vamos a estar ¡Chan, chan, chan! ¡Oh, Dios mío, hermano! ¡Look at this, man! ¡Look at this! Me parece que tiene una cara aquí, una de que... ¡Ojito, ojito! Nariz, boca, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a... Pues, vamos a carvarnos, vamos a hacer una calabaza y pensé en varios diseños y vi varias referencias de cómo hacerlo y el día de hoy tenemos dos cuchillos para hacer la calabaza Bueno, vamos a tener esta laptop donde ahorita les vamos a enseñar los di... Casi se me cae, ¿verdad? Bueno, ahora sí, aquí tenemos esta laptop donde vamos a poner los diseños de las calabazas que queremos hacer Mira, ven, ven, acércate, 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 acércate ¡Mira esto, viejo! ¡Ay, la apague otra vez! ¡Oh, Dios mío! ¿De quién es este canal, bro? ¡Oh, Dios mío, bro! Tres horas, mil vistas, ¿será que podemos llegar a cien mil vistas en una hora? ¡Eh, eh, eh! Toy Chica es la única animatrónica ¡No, no, 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 espérense, 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 espérense Vamos a hacer una de estas Ya sea esta de Frey Fazbear Frey Fazbear Esta de Sprinter también está muy bonita Pero la que vi que era mi favorita y la quiero intentar igual aunque salga toda fail Es esta calabaza de aquí, bro Five Nights at Freddy's, ¿no? Y para eso vamos a ocupar estos cuchillos de aquí Tengo entendido que para cargar una calabaza de estas Que, por cierto, pues nada más compro una, así que espero que no la reguemos Y si sale fail, pues ni modo, nos reímos, ¿no? ¡Ay! Es así las orejas de Bonnie Y aquí tenemos, chicos, la calabaza de Five Nights at Freddy's Es una referencia al hombre morado y a las orejas de Bonnie Mira, ¿está igual, bro? ¿Está igual? ¿Verdad? Bueno, entonces vamos a continuar Vamos a usar el cuchillo rojo para que haga más su color ¿Qué tan difícil es cortar una calabaza de Halloween, bro? ¡Uy, papá! Está, da cortecita, ¿eh? Se resiste, se resiste Pero no, no vas a durar por mucho, no vas a durar por mucho Si llegaste a este punto del video, mira, chécate, este color ¿Ves qué dice aquí el cuchillo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice el cuchillo? Suscríbanse ¡Ay, ay, ay! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Lique! Esta es la primera calabaza de Halloween que hablo en mi vida, ¿sabes? Mira, mira, ahí va La última ¡Oh! ¡Oh, Dios mío, bro! ¿Dónde está pegada? ¡Oh, Dios mío, bro! ¡Vámonos, hermano! ¡Oh, Dios mío, bro! ¿A ver a qué huele? ¡Huele a vegetal! Sino que huele como a vegetales Huele como... O sea, no es un olor asqueroso, asqueroso Pero sí huele a algo que olería a un vegetal Straight up, ¿sabes? Bueno, toda esta fibra es la que le vamos a tener que arrancar a la calabaza Como dije, todas estas semillas se comen, así que las voy a quitar y las voy a poner aquí El segundo paso, y es creo que el más asqueroso, bueno, al menos de experiencia de personas que yo he visto también Es quitar toda la fibra Hola, viste, mira, todas las semillas, brother, que salieron Normalmente este tipo de fibra de la calabaza no se come Se le da de comer a los gallinos en los ranchos Lo que se come en sí de la calabaza son... Pues en sí, toda esta calabaza se pone alrededor de aluminio y luego la ponen al horno, ¿no? Para que se haga más blandita, porque así no se puede comer Nah, bro, mira, ya casi la vaciamos De hecho, nada más quedan puras semillas Nah, bro, mira Soy el puño de calabaza, bro Mira mi puño de calabaza Mega man A la burger, soy mega man Mira, una buena estrategia es poner todos los dedos así y extender la mano mediante bajas, ¿sabes? Como que jalas más las fibras, no sé Aquí ya está el primer tallo aquí del sombrero de Freddy, no sé si lo pueden ver bien Ya tenemos por aquí la oreja, se está yendo, se está viendo más o menos bien ahorita, ¿eh? Por ahora Aquí tenemos ya el cachete de Freddy Me acabo de dar cuenta que aquí más o menos ya la regué, porque aquí tenían que haber tres puntitos, o sea, de los puntos de Freddy, ¿no? Y ya los quite por accidente sin darme cuenta Ahorita ya terminé la parte de los animatrónicos Adivinen quién también va a estar Bueno chicos, como pueden ver aquí ya tenemos la calabaza un poquito trabajada Mira, aquí podemos ver a Foxy No quiero enseñar mucho detalle ahorita, sí Primero aquí tenemos Y aquí hay una sorpresa ¿Qué personaje será este de aquí? ¿Quién sabe? Ok, aquí tenemos ya la vela Mira, vamos a apagar la luz Ok Tenemos la laptop apagada ¡Fuego! Chan, 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 chan Chan, 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 chan A ver, no me quemo la mano Perfecto, alumbramos ahí Ok, tenemos la calabaza aquí y la tapamos Así Uy, qué bonito se ve así cuando la vas a tapar, ¿no? El rojito así A ver Ahí, perfecto Mira cómo se ve, qué bonito, brother ¡Oh, mira! Ahí podemos ver a Freddy A Bonnie Ay, la bestia, casi me... Ay, casi tiro la calabaza, brother Ahí podemos ver a Bonnie Aunque me quedaron un poquito LOL Pero están chistosos igual, ¿no? Me quedó bien mal hecha Parece que tiene un ojote y la cabezota Así, la frentesota No manches, brother Le cabe el padre nuestro en la frente, bro Y tenemos a Foxy Que Bueno, no les voy a mentir No le haya tanta forma, ¿verdad? Pero mira, aquí está el personaje secreto Que de hecho no se ve tanto la luz por acá Aquí también lo voy a escarbar Y bueno En un momento nos vemos ¿Quién hizo esa cosa? Tú, ¿qué? Bueno chicos, ya escarbe un poco mejor la calabaza y ya queréis Suscríbete Para conseguir 100,000 suscriptores, claro Bueno, ahora sí apagamos las luces Fire 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 Ah, qué bonito Uy, cuidado Evo Cuidado Jack O' Bunny Ay, gracias por salvarme Siento que se vería muy bien mi personaje aquí, ¿eh? No sé Miren chicos, hice mi cara Hice la cara de mi personaje de mí, o sea, cae en la calabaza Mira Podemos llevar aquí a la cocina Vemos la calabaza Mira, volvemos a lo mismo Tenemos Vamos a taparla tantito Mira qué bonito se ve, bro Mira Vamos a poner a Jack O' Bunny aquí Se ve transparente Mira Ok, mira Tenemos a Freddy Tenemos a Bunny Tenemos a Chica Que está muy ojona y muy frentona Y tenemos a Foxy de Pirate Fox Se ve bien curseado, bro El ojillo ahí nomás El hocico, ¿sabes? Está bien curseado Foxy Y acá tenemos Al mismísimo Ramiro, hermano Al menos siento yo que me quedó muy bonita Esta calabaza Mira qué bonito, bro Déjenme saber en los comentarios qué les pareció Mira Vamos a taparla bien así, mira Suscríbete Para llegar a cien mil suscriptores Ahí tenemos otra vez de nuevo Bunny Es que me encanta cómo se ve Bunny, ¿sabes? No sé, está muy chido Freddy, siento que me quedó medio raro Pero sí se entiende que es Freddy, ¿no? Ahí Repito, déjenme saber qué les pareció esta calabaza Déjenme saber en los comentarios Porque sí, Chica y Foxy me quedaron bien chafas Pero miren de nuevo Bro Qué bonito Siento que me quedó muy bien la calabaza No sé Y bueno chicos, yo aquí me despido Con esta calabaza que hicimos el día de hoy Estuvo muy bonita, la verdad Suscríbanse si quieren más videos de Finalest Freddy's Ya sé que me han pedido mucho el skinny jean Recientemente Y sí, vamos a seguir trayendo el skinny jean Y hello neighbor Y granny Y Finalest Freddy's Y todo Pero suscríbanse por favor Para llegar a cien mil suscriptores Chicos, let's go Antes de que acabe 2024 Sé que se puede Invíten a sus amigos Compartan el video Tenemos que llegar a cien mil suscriptores Sin más Muchísimas gracias por ver el video chicos De nuevo estoy muy agradecido Nos vemos en el siguiente video Bye 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 bye